Los juegos de conducción no son hoy día tan populares como en tiempos pasados, pero la serie de Erto ocupa un lugar destacado dentro del género, y The Rally lo mantiene en lo más alto. Hace unos meses llegó la versión de PC, y ya dejó claro que era un juego imprescindible para todos los amantes de los juegos de velocidad. ¿Por qué? Porque el nivel de simulación es alto sin llegar a desesperarte. Cada carrera te mantiene en tensión, ni con todas las ayudas activadas puedes relajarte ni un momento. Tienes que aprenderte el trazado, conocer el vehículo y concentrarte en cada carrera. Transmite unas sensaciones maravillosas cuando te acostumbras al manejo de cada uno de los 40 coches que incluye. El sistema de daños estructurales y mecánicos está muy bien trabajado, y las condiciones meteorológicas afectan de forma evidente al comportamiento de los coches en la carrera. Todo eso lo teníamos ya en la versión para PC, y ahora, en el paso a las consolas, Codemasters ha incluido algún cambio que le ha venido muy bien a The Rally. Por ejemplo, no parece lógico que en PC no hubiera tutoriales tratándose de un juego tan exigente. Pues bien, ahora hay más de 20 tutoriales y muy bien explicados. También se han añadido dos categorías de competición, Super 1600 y Classic Mini, con vehículos nuevos como el Opel Corsa Super 1600 y el Mini Classic Rally Cross. En los modos de juego tenemos campeonatos de Rally, Rally asíncrono y pruebas de Rally personalizada. Puedes crear tus propios torneos y ligas modificando decenas de parámetros. Uno de los puntos que más preocupaba era saber si Codemasters lograría mantener en las consolas el altísimo nivel técnico del PC. Y hay que decir que sí. Es un placer correr por todo tipo de terrenos sin que haya tirones demasiado evidentes. Las 60 imágenes por segundo son bastante sólidas, y las texturas también son buenas. Eso sí, a 1080p va solo en PS4. En Xbox One funciona a 900p dinámicas. Pero lo mejor es el comportamiento de los vehículos. Durante la carrera responden de forma impecable. Despiertan en el jugador unas emociones intensas, y transmiten la sensación de que tienen peso. Si ya lo pruebas con volante y asiento especial para juegos de conducción, es increíble. Lo mismo se puede decir de los efectos de sonido. Desde las indicaciones del copiloto en perfecto español, que te permiten prever todos los puntos de la carretera, hasta el sonido diferente de cada modelo de vehículo. En la edición Legend Edition tienes, además de un par de contenido, un documental basado en el inolvidable Colin McRae. The Rally llega a las consolas con el mismo realismo, la misma espectacularidad, la misma diversión y la misma simulación que el juego de PC. Code Masters no decepciona en ningún aspecto de la versión de consolas. The Rally es definitivamente un juego imprescindible para los amantes de los simuladores de Rallys y de los juegos de conducción en general. Aquí izquierda no atajes. Loma izquierda 4. Para derecha 6 sigue en centro sobre Loma. Para derecha 6 130. Cuidado Loma para derecha cerrada. Para izquierda 6 sigue 130 sobre Baches. Música 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 ¡Gracias!